Bienvenidos una vez más al seminario de análisis del departamento de matemáticas de la universidad autónoma metropolitana unidad de Iztapalapa. Es un gusto presentar el día de hoy al doctor Marco Antonio Taneco Hernández de la Universidad Autónoma de Guerrero. Un poco de la trayectoria del profesor Marco en el 2003 obtuvo la licenciatura en matemáticas aplicadas con mención honorífica esto en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Posteriormente en el 2006 obtuvo la maestría en matemáticas en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el 2010 obtuvo el doctorado en ciencias y esto en ciencias matemáticas por parte de este instituto conjunto con la UNAM en el Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia, Michoacán. Ha trabajado como docente en diversos institutos, diversas instituciones en México y actualmente es profesor investigador en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Dentro de las áreas de investigación del doctor Marco encontramos ecuaciones diferenciales parciales, el cálculo fraccional, el modelado matemático y la teoría de la dispersión no lineal en ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar sobre problemas de interfaz en ecuaciones diferenciales parciales, su generalización y algunas aplicaciones. Por favor, profesor, cuando guste, puede iniciar. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, es un placer estar en este marco del Seminario de Análisis del Departamento de Matemáticas de la Autónoma Metropolitana de Unidad de Iztapalapa. Y bueno, desde acá, desde el sur del país, les van a tener un saludo y que todos sigamos con salud y con tranquilidad. Ok, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los problemas de interfaz, una motivación, cómo se aparecen en el mundo de las ecuaciones diferenciales parciales, cómo usamos el cálculo fraccional para generalizar ecuaciones diferenciales parciales y modelos. Y bueno, algunas aplicaciones que desembocan en estas generalizaciones y en los modelos clásicos. No voy a dejar pasar que lo que presento hoy es parte de uno de los estudiantes de maestría, Jesús Mariano Morales, este, que está en su último semestre, y de mi postdoctorante, este, el doctor Javier Viva Cruz, que está aquí ahora conmigo, el proceder de CIDESI. Se doctoró, pues, hace un año y está como que desembacadito, ¿no? Ok, el plan de la plática es el siguiente. El resumen ya todos lo leyeron. Les voy a repetir, es una motivación. Voy a hablar de una técnica en ecuaciones diferenciales parciales relativamente nueva, data del 92, de la década de los noventas, por un matemático griego, actualmente vive y es relativamente muy famoso, yo diría, que está en Cambridge. Después daré un brevísimo pasaje del cálculo fraccional. Muy rápido, no me voy a meter muchos detalles, tal vez eso lo voy a pasar casi fotográficamente. Algunas definiciones y hechos principales que van a relacionar el cálculo fraccional y algunas transformadas. Funciones especiales que van a ser necesarias para poder desarrollar y hablar de esta mezcla que son las ecuaciones de evolución, que son un tipo de ecuaciones diferenciales parciales de orden fraccionario y cómo las resuelvo a través, o cómo las resolvemos mi grupo, mis estudiantes de investigación acá en Guerrero, usando este método de la transformada unificada. Y desembocaré en, voy a decir honestamente, desembocaré en dos modelos. Uno que es, ya está escrito, se publicó hace varios años, y el modelo que está resolviendo un estudiante de maestría, ¿sí? Que, bueno, está, está todavía, este, bajo trabajo, bajo, este, investigación. Ok. Entonces, la motivación. Bueno, los problemas de interfaz ocurren ampliamente, este, en diversas, este, áreas y, en aplicaciones, pues, en fenómenos que involucran la transferencia de calor, en mecánica cuántica, en biología, matemática, aunque no lo crean tan bien. Y, bueno, ejemplos, algunos ejemplos que ahí pongo, por los días de página para las referencias, algunos son libros, pues es el calor que fluye a través de una barra compuesta. Aquí no es una barra idealizada, homogénea. Aquí la barra, por barra compuesta, quiero decir que tiene, digamos, dos pedazos, o n pedazos, de diferente composición. Por lo tanto, son dos o n dominios diferentes, bajo los cuales uno tendría que resolver la ecuación de difusión en cada pedazo. y tener algunas condiciones, llamadas condiciones de continuidad, para que no, este, para unir, digamos, todas las, la solución en toda la barra compuesta, ¿sí? Otro ejemplo de la mecánica cuántica es, precisamente, la ecuación de Schrodinger lineal, dependiente del tiempo, pero con un potencial a trozos, ¿sí? Si yo tengo varios pozos de potenciales, yo puedo escribir un problema de abandono inicial de la frontera, para la ecuación de Schrodinger, con un potencial a trozos, como un problema de interfaz. En biología matemática, pues, las ondas de choque, como un método, para curar huesos fracturados, o atacar, este, tumores cancerígenos, ¿sí? Encontrar soluciones para ecuaciones que modelan las ondas de agua, también puede considerarse como un problema de interfaz, en donde la interfaz la compone, pues, el aire, ¿sí? En contacto con el agua, ¿sí? La interfaz es, precisamente, digamos, el nivel del agua, ¿sí? En aplicaciones, muchas de estas condiciones de interfaz, que son establecidas para modelar un determinado fenómeno físico, usualmente se deducen de leyes de conservación. Eso es muy común. Los problemas de interfaz, por otro lado, ya en el mundo de las ecuaciones diferenciales parciales, no son más que problemas de valores iniciales y o de frontera, para los cuales la solución de la ecuación definida en un dominio, prescribe condiciones de frontera para las ecuaciones en dominios adyacentes. Digo, todo esto son palabras, ¿sí? Pero, este, por eso es una motivación. No hay unas referencias, si alguien está interesado. Hipotéticamente, y muy artificial, pues, ahí podemos tener dos dominios, donde la interfaz, pues, este, el primer dominio sería justamente la frontera exterior de gama 2 con la frontera interior de gama 1, ¿sí? El grado derecho, pues, la interfaz sería esa cosa que divide, pues, a esa, a esa mermela, ¿sí? Y, entonces, uno desarrolla, este, teoría para resolver ecuaciones, dependiendo qué modelo o qué ecuaciones estemos resolviendo, de un dominio gama 1, que brinque la frontera, que las que pegue todo bien, llamadas condiciones de continuidad, y se resuelva en el dominio gama 2, ¿sí? Y los, y aquí los dominios pueden ser, creer, muy, muy complicados en la vida real, ¿sí? La siguiente imagen que voy a poner, eso es como que el ideal, eso es lo que quisiéramos resolver, ¿sí? Noten en cuenta que aquí mis fronteras son fijas, y en este dibujo, aunque es muy idealizado, pues, se sobreentiende que son fijas, ¿sí? Típicamente, para derivar condiciones de frontera que se imponen en los problemas de interfaz, se consideran ecuaciones que son válidas sobre un lado y el otro. La interfaz es justamente el punto o la curva o el conjunto que une los dos dominios, ¿sí? La forma integral de las ecuaciones o las relaciones integrales importantes son a menudo las mejores formas de inferir condiciones necesarias sobre estas funciones incógnitas en la interfaz. En muchos sistemas físicos modelados por ecuaciones diferenciales, por ejemplo, los parámetros del sistema pueden ser funciones que no son continuas, ya sea respecto de la variable espacial o la temporada, y es común que estas discontinuidades se traduzcan en condiciones de interfaz precisamente para esas ecuaciones diferenciales. Por esta razón, los problemas de interfaz se pueden establecer en varios y diversos tipos de las ecuaciones diferenciales parciales. Bien, sabemos que existen las parabólicas, las hiperbólicas y las elípticas. Yo conozco las parabólicas y las elípticas. Esta es la imagen que les decía. Esto es solo una fotografía. En tiempo real eso se está moviendo. Evidentemente tenemos una interfaz que está dependiendo del tiempo y está cambiando con el tiempo. Entonces esto nos lleva a tener interfaces móviles. Entonces van a decir, bueno, pero ¿dónde me puede imaginar eso? Por ejemplo, en una célula, ¿sí? Esas cositas que se ven en el microscopio, ¿no? Están encapsuladas, que se van moviendo en la solución acuosa que está dentro de la célula. Ahí tenemos una interfaz, la capsulita que está dentro del tejido o la parte del tejido del órgano donde se esté moviendo. Y todas esas fronteras se están moviendo con el tiempo, ¿no? Entonces existen estudios actuales donde se establecen y se estudian, se analizan problemas de interfaz con fronteras móviles. Me pongo la referencia, si quieren más detalles, esto es de un centro de investigación en Argentina. Ok, eso es como que la motivación. Entonces uno sí se puede imaginar un poquito hasta aquí con unas palabras nada más, lo que es un problema de interfaz. Si mi cabeza es analítica o de una de las parciales, pues tengo una ecuación diferencial parcial de un lado, tal vez otra ecuación diferencial parcial del otro lado, o es la misma, pero con diferentes coeficientes, que los coeficientes se transcribían en diferentes características del medio, ¿sí? Y entonces debo de tener condiciones, dependiendo de la ecuación diferencial, iniciales, de frontera y de interfaz. ¿Sí? Así pensaría yo. Ok. Como hay muchas formas de resolver estos problemas de interfaz, por supuesto, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista semi-analítico, y desde el punto de vista teórico, ¿sí? Y en el mundo de... Y en el punto de vista teórico, también hay muchas técnicas, pero una de ellas que ha sido más o menos popular es el método de la transformada unificada. Para hablar de ello, tengo que recordarles, todos sabemos que el método de separación de variables, en nuestros cursos de ecuaciones diferenciales parciales, pues se puede aplicar a muchas ecuaciones diferenciales parciales que son ideales. ¿Sí? Pero nunca nos preguntamos cuán es amplio, qué tan grande es ese método, ¿no? Simplemente leemos los libros, los libros de texto, hacemos nuestros ejercicios, nos ponen problemas difíciles, pero usualmente triunfamos, ¿no? Aprendemos y resolvemos los problemas que nos plantean, ¿no? Y en el mundo real, pues sí, el método de separación de variables es una forma, ¿no? Pero tiene ciertas limitaciones, que quizás muchos de nosotros no nos habíamos puesto a pensar, ¿sí? Y una de ellas es que el que se separen las variables implica que no solo la solución se escriba como el producto de las variables, de ciertas funciones que dependen de todas las variables de las cuales depende la ecuación diferencial, sino también implícitamente pide que el dominio también se pueda separar y que las condiciones de frontera también se puedan separar, ¿sí? El éxito de este método de separación de variables se basa en tener la representación espectral de la parte del operador diferencial de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta parte se puede representar mediante la multiplicación bajo una transformación adecuada. ¿Y qué es esto? Pues, por ejemplo, la transformación... Este... Ejemplos de estas transformaciones adecuadas son la transformada de la plaza y la transformada de Fourier. Todos sabemos que la transformada de la plaza es la representación espectral del operador derivada con respecto al tiempo. Obviamente, bajo ciertas condiciones, ¿no? Que las funciones se unen en el origen y que crezcan en el infinito no más rápido que una función exponencial, lo que llamaban de tipo exponencial, ¿sí? O la transformada de Fourier, que también sería otro ejemplo de esta transformación, que es la representación espectral del operador, lo puse así por conveniencia de la plática y veces la parcial con respecto a X de ese operador que actúa sobre las funciones absolutamente integrales, ¿sí? Que tienden a ser en infinito. La separación de variables expresa la solución además, si todos recordamos, ya sea como una suma o como una integral, pero ninguna de estas formas de la solución converge uniformemente en la frontera de el dominio, siempre y cuando se tengan condiciones de frontera no homogéneas o que no se anulen, lo que hace que tales expresiones ya en la práctica sean muy problemáticas para obtener cálculos prácticos, numéricos, a partir de las soluciones que uno obtiene teóricamente, ¿no? Y esto refleja el hecho de que muchos problemas de valores iniciales y de frontera para las ecuaciones diferenciales parciales pues no estén bien planteados, a pesar de que tienen soluciones únicas. ¿Sí? Entonces, con esto también como preámbulo, pues dice, bueno, si me acabas de decir que el método de separación de variables pues no es adecuado, incluso para las ecuaciones diferenciales parciales y lineales, entonces dime, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues se lo preguntó, ¿no? Este señor, Atanasius Focan, en 97, introdujo una idea en un artículo publicado en los Proceedings of the Royal Society y se basa en dos ideas novedosas las cuales escribo y déjenme abusar un poco del texto porque es bastante enriquecedor esta idea o estas dos ideas que no se habían tenido hasta imagínense la separación de variables parece que la inventó Bernoulli o Fourier, no sé, estamos hablando del siglo, ¿qué? 18, no sé, y una nueva forma de conseguir la solución de ecuaciones diferenciales parciales, lineales, que no sea por separación de variables hasta el siglo XX, a finales de la década de los noventas, pues sí fue un tiempo considerable, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos dos pasos? Pues el primero fue derivar una ecuación algebraica, bueno, eso no es nuevo, dices, pues la transformada en la plaza y la difundida cuando yo la aplico a una ecuación diferencial me la transforma en la ecuación algebraica, ok, aquí también, esta ecuación algebraica se denomina relación global, así la llamó Focas, ¿sí? ¿y qué tiene de característica esta relación global? Bueno, acopla todos los valores de frontera, todos, algunos de estos valores de frontera se prescriben dentro del problema de valor inicial y de frontera, es decir, son datos, pero algunos otros, cuando uno obtiene esta ecuación algebraica llamada relación global, algunos no los tenemos, ¿sí? Además, esta ecuación lleva implícito un parámetro complejo arbitrario, por lo tanto, en realidad, esta ecuación algebraica es en realidad una familia de ecuaciones, ¿sí? Entonces, uno agarra la relación local, ¿sí? Y resulta que es posible determinar en términos de los valores valores de frontera dados a través de las condiciones de frontera los que son desconocidos, eso ya es un cambio, ¿sí? Esta determinación a menudo se domina y es conocida en la literatura como la transformación digital-neumann generalizada para varias ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, para una ecuación diferencial parcial de evolución o una de evolución que es una, este, parabólica o una elíptica en dominios relativamente simples, todo esto se puede hacer de manera analítica, ¿sí? Sin embargo, si los dominios son muy complicados para las ecuaciones elípticas, las cuentas se hacen un poco más complicadas, pero actualmente sí se puede obtener, extraer información a partir de técnicas numéricas y resolver ese problema, ¿sí? El paso dos fue, o la idea dos, más bien, para la ecuación diferencial parcial de evolución que involucra derivadas espaciales de orden arbitrario y para las ecuaciones diferenciales elípticas formuladas en dominios simples, la solución se expresa siempre a través de una representación integral explícita y esta representación integral es una integral a lo largo de ciertos contornos en el plano complejo K. Recuerda la idea uno del parámetro K es ese parámetro que va a resultar ser una variable compleja, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ideas aquí? Es, la idea uno fue llevar mi ecuación diferencial parcial a una ecuación, a una familia de ecuaciones arquebráicas que dependen de un parámetro complejo K, ¿sí? Y después, al menos para estas ecuaciones, allá cuando Focas consiguió esta idea, para las de evolución y para las elípticas, resultó que siempre podía encontrar soluciones en forma de una, en forma de una representación integral. Y las integrales eran relativamente simples de resolver a pesar de ser integrales sobre curvas en el plano complejo que voy a decir ahorita, bueno, pues eso fue en 1997 y entonces se vino la avalancha, ¿sí? Y la primera implementación del método de Focas, también llamado método de la transformada unificada para ecuaciones y diferencias parciales de evolución lineal, se basó, Focas trabajó con este, con Gelfand, ¿sí? Y él hizo su doctorada en Focas en realidad es es matemático, es médico, es una persona muy brillante, ¿sí? Y en ese tiempo estaba de moda la formulación en parques de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Entonces, él, con esas ideas y con una pizca de ayuda de Gelfand, pudo transformar este tipo de ecuaciones a una formulación como pares de lax. Sin embargo, pasó el tiempo y décadas después se llegó a un punto en que era posible implementar el método de la transformada unificada de una forma más sencilla, evitando el formalismo de pares de lax. Yo no voy a hablar nada de pares de lax, eso es toda una teoría bastante bien, pero no lo voy a hacer. Y no hay duda de que para las ecuaciones diferenciales de evolución el método de focas transformada o unificada proporciona un enfoque novedoso que va más allá de los métodos existentes, por ejemplo, el de la separación de variables, método de imágenes, etcétera, ¿sí? Además, tiene la importante ventaja de que conduce a representaciones integrales, las dos ideas que les acabo de mencionar, ¿sí? Y bueno, se han escrito cientos de artículos por muchos investigadores, ahí pongo algunos de sus principales colaboradores y este método ha impregnado este mundo de forma tanto teórica profunda como de forma muy aplicada, de forma aplicada y ha tenido un gran espectro de aplicación, ¿sí? Ok. Esa foto ya es un poquito del pasado, ¿sí? Esa es la página donde pueden ver los trabajos y todo lo que ha hecho este señor, ¿sí? ¿Y cuáles son los pasos? Se los voy a explicar rápidamente, ¿sí? Paso uno, escribir la ecuación de, ya en concreto, ¿sí? Ahorita voy a poner ejemplos concretos, pero al menos quiero que se lleven esto. Escribir la ecuación de evolución como una familia de ecuaciones de un parámetro que está formulada de tipo divergencia y a esta le llamamos la relación global, digo local, perdón. Luego integramos esa relación local sobre un subconjunto de plano y nos olvidamos de la formulación de parámetros de la si usamos un teorema de Green, digamos, generalizado. Esto nos lleva a cambiar integrales de área por integrales de contorno y así obtenemos una relación global. Después, aplicamos transformada de Fourier a la relación global y despejamos la función incógnita, técnica totalmente estándar de las ecuaciones diferenciales cuando se resuelve la técnica de transformaciones integrales. Y obtenemos una solución, una solución entre comillas, porque esta solución, como ya dije, va a tener datos desconocidos, eso no lo tenemos prescritos, pero aparecen ahí. ¿Sí? Para eliminar esos datos que no los tenemos prescritos, a Roca se le ocurrió, pues si mi transformada de Fourier está definida sobre toda la recta, pues yo voy a elevar esa recta que es como una curva en el plano complejo a una curva pues que sea equivalente y que me permita modificar, más bien cambiar los datos desconocidos y esa integral sobre toda la recta a una integral sobre la curva. ¿Sí? Luego, hay algo que se llama las simetrías, toda ecuación diferencial parcial es conocido que tiene relaciones de dispersión, ¿sí? Bueno, todas las ecuaciones de evolución también la tienen y a partir de las relaciones de dispersión uno obtiene ciertas transformaciones que la dejan invariante. A estas transformaciones que dejan invariante la relación de dispersión se le conoce como simetrías de la relación de dispersión. Bueno, ¿y para qué son esas transformaciones de simetría? Esas transformaciones de simetría me van a permitir escribir una relación global prima hermana complementaria de la relación global del paso anterior y con eso vamos a eliminar los datos que no están prescritos, ¿sí? Y lo sustituimos en la fórmula, en la primera fórmula de la resolución, ¿sí? Después, analizando esa fórmula, pues usamos el problema de Cochini y Mayorga para eliminar condiciones de frontera que no abonan a la resolución y que resultan ser anularse cuando se analizan, ¿sí? Y así obtenemos una representación integral explícita de la solución bajo el problema de estudios, ¿sí? Ejemplo, después de toda esta palabrería, la ecuación de difusión de muchas formas la podemos resolver, ¿sí? Ahí está, es en semirrecta, es cierto, la podemos resolver sobre toda la recta, incluso sobre un intervalo finito, hay separación de variables, pero, ¿cómo la resolvemos en semirrecta? Me van a decir, ah, pues transformada el coseno, transformada el seno. Yo les digo que esa transformada no converge uniformemente hacia la condición de frontera que es el origen y eso se puede demostrar. Entonces, ahí está el primer problema. Entonces, vamos a usar esta transformada unificada. Entonces, ¿qué decía el paso uno? ¿Sí? Pues, llevar mi ecuación diferencial parcial a una familia de ecuaciones escritas en forma divergente y la ecuación en forma divergente con la relación de dispersión está dada en la ecuación dos. Esta es una forma divergente, ¿sí? Para la ecuación diferencial y esta es la relación de dispersión asociada a la ecuación de difusión. ¿sale? Si se dan cuenta, aquí tengo el parámetro K. Entonces, sí tengo una familia de ecuaciones diferenciales escritas en forma divergente donde aparece ese parámetro K. Dos, dijimos que aplicamos el teorema de Green. ¿Por qué podemos aplicar el teorema de Green? Pues porque esto es como un campo vectorial, pero continuo, ¿sí? Un campo, ¿sí? Entonces, si yo supongo condiciones de anulación cuando X va infinito para el teorema de Green, porque evidentemente este dominio de no es acotado, ustedes van a decir, pero el teorema de Green es dominio acotado. Sí, pero si yo supongo estas condiciones, entonces puedo considerar este dominio, ¿sí? Y entonces, aplicando ese teorema de Green a todo esto que era la forma divergente de la ecuación diferencial, sabemos que se puede cambiar por una integral de línea a lo largo del contorno de ese dominio D, ¿sí? Entonces, al realizar las integraciones sobre todo, sobre este dominio D, perdón, sobre esa frontera del dominio D, ¿sí? Se obtiene la ecuación 3, ¿sí? ¿Qué está, qué está pasando aquí en la ecuación 3, vean? Es E a la menos IKX por el dato inicial, la condición inicial, tengo esta parte exponencial por otra vez la función U, que es la función incógnita de mi ecuación de difusión, y tengo aquí quién es mi condición de Dirichlet, ¿sí? En el origen, es mi condición de frontera, y tengo mi condición de Neumann, ¿sí? En la frontera también, esta no la tengo, si recuerdan, yo tengo solo condición de Dirichlet, vean, esa es la que yo di, y el problema está bien planteado así, entonces aquí aparece un dato que no conocemos y que tenemos que eliminar con el método, ¿sí? Y bueno, se puede hacer eso, introduciendo estas notaciones, C más, que es el plano superior, C menos, el plano inferior, este, acá va a ser una variable compleja, ¿sí? Resulta ser que si yo tomo todos los números complejos cuya parte real de la relación de dispersión es menor que cero, ¿sí? Ese va a ser mi dominio sobre el cual yo voy a poder deformar toda la recta real a una curva en ese dominio. Pero para esto definamos lo que es la transformada de Fourier para funciones que son extendidas por cero de esto, ¿sí? La condición inicial, la transformada de focas, esto es conocido como la transformada de focas, las transformadas temporales, por así decirlo, del dato de Neumann, la transformada temporal del dato, perdón, del dato de Dichler, este es del dato de Neumann, ¿sí? Con estas notaciones yo escribo la ecuación 3, recuerden, yo tengo que llegar a la ecuación algebraica que se llama relación global que está escrita en azul, esa relación global, la ecuación 6, es valida para todos los números complejos que están en el plano inferior, ¿sí? La relación de dispersión de la ecuación de difusión es omega de K igual a K cuadrada, si yo busco la simetría de esa ecuación resulta ser que son K y menos K, ocupo la no trivial que es menos K y esa me deja invariante la relación de dispersión y eso me da una relación global suplementaria, adicional a la ecuación 6 y es la ecuación 7 que escribo ahí. De esta ecuación yo puedo despejar el dato que es la transformada donde está involucrado el dato que desconozco que es el dato de Neumann que está metido acá, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a aplicar transformada de Fourier inversa, ¿sí? Perdón, aquí, ¿sí? A la ecuación 6 y obtengo esto que es la ecuación 8 y lo puse en rojo porque ese dato lo desconozco, pero este dato yo no puedo despejar de la relación global suplementaria 7. Con eso yo obtengo antes es que lo cambié de orden. Con eso yo obtengo que ajá, aquí, que mi solución de la ecuación diferencial de difusión se escribe como la ecuación 11 que está acá y si se dan cuenta están trabajando en todos de cosas conocidas, transformada en el problema del dato inicial, transformada temporal de mi condición de Dirichlet. Aquí hay un error, aquí es un cero. Aquí es transformada de medida del dato inicial en menos K. Yo conozco el dato inicial entonces menos K yo también puedo obtenerlo. ¿Sí? Vuelve a aparecer esto, pero además me aparece transformada de mí mismo, de otra vez de mi solución, de mi función incógnita. Pero resulta ser que si uno analiza esto con el teorema de Cauchy y el teorema de Yardán, ¿Sí? Obtenemos que esa integral a lo largo de esta curva, por cierto, el dominio omega que aquí se los definí, este de acá, ¿Sí? Que es este, ¿Sí? Vale cero. Pero si vale cero esto de aquí, entonces ya tengo mi solución. Y este es el teorema que viene en el libro de focas y en muchos libros y en muchos cursos a lo largo del mundo que están enseñando esto, pues este es como que el ejercicio típico que uno tiene que resolver si uno quiere aprender este método, ¿Sí? Entonces, bueno, yo sé que es muy rápido, hay mucha información, pero eso es a grosso modo la idea de la aplicación del método, ¿Sí? Pero no es el único, el único problema que se puede resolver, recuerda, resolví la ecuación de difusión en semirrecta, ¿Sí? Otro ejemplo representativo, pues es tomar la ecuación de difusión, de advección de difusión aquí, también semirrecta, pero ahora con condición de Neumann, ¿Sí? Y mi dato inicial, aquí está, también busquen cómo se resuelve una ecuación de advección de difusión en semirrecta, los recta que busquen. Bueno, sacando las mismas, digo, efectuando los mismos pasos, ¿Sí? Tengo mi relación local, que es la ecuación 14, tengo mi relación global, que es la expresión que está al final, ¿Sí? Tengo mis relaciones globales, tengo mi dominio, que resulta ser el mismo que la ecuación de difusión, salvo este pedacito, ¿Sí? y obtengo la solución de la ecuación de difusión con datos de Neumann en la semirrecta escrita de esa forma. Y otra vez, hago hincapié que está en forma de una representación integral. ¿Vale? Con un poco más de esfuerzo, también, los reto a que busquen cómo se resuelve la ecuación de advección de difusión con condiciones de Robin. ¿Así? Son las condiciones mixtas, ¿Sí? Bueno, pues la solución está dada como está ahí. Vean, son integrales sobre el contorno omega, ¿Sí? Aquí omega cambia, ¿Sí? En realidad, no es el mismo que en el interior, ¿Sí? Que entre la ecuación de advección de difusión con condiciones de Neumann, ¿Sí? Este, ¿Y quién es esta h? Bueno, h es eso, y esta f no es más que la transformada temporal de la función h, ¿Sí? Entonces, ahí está. También es, bueno, no está hecho en todos los libros, creo que está escrito en algunos artículos, pero ahí está. Bueno, del cálculo fraccional no voy a hablar, porque ya tengo poco tiempo, mucho, entonces, me voy a brincar esto, ¿Sí? Solo les digo que la motivación para el cálculo fraccional desde los inicios, allá por los tiempos de Neubil, este, de Riemann, pues fue generalizar la derivada a órdenes de cualquier tipo, no solo entero, positivo, y lo mismo para las integrales, ¿Sí? El Neubil, de hecho, esta es la fórmula de Cauchy para una integral iterada n veces, y Cauchy encontró esta fórmula, así. Bueno, y así, con este tipo de motivaciones, pues uno puede escribir la integral fraccional de Riemann-Lubil, como está escrito acá, ¿Sí? Este, algunos ejemplos, ¿Sí? Como voy a, algunos ejemplos de esa derivada, la derivada de Riemann-Lubil no es más que la derivada entera de la integral de Riemann-Lubil, ¿Sí? Son palabras, pero uno puede ser más, o eso más puede ser más adelante. Una de las aplicaciones de ella la hizo, este, Abel, con el famoso problema de la, la quistocrona y de la, de la tautocrona, ¿Sí? ¿Sí? Y si se dan cuenta de, este, el problema era encontrar el tiempo ¿Sí? Y la, la, la fuerza o la curva a partir de la cual, este, yo no importa en qué punto yo ponga yo una, una canica en descenso, cuál es la curva de descenso más rápido o cuál es la curva que no importa en qué posición, este, el tiempo es el mismo, ¿No? Si se dan cuenta que aquí aparecen, este, integrales de Riemann-Lubil y derivadas de Riemann-Lubil. Entonces, la solución la dio Abel en términos de estos objetos y ya parecían como una aplicación de inectación. Otro ejemplo es, volviendo a la ecuación de difusión, ¿Sí? Si yo tengo esta ecuación de difusión otra vez en semirrecta, tengo una condición inicial cero y tengo una fuente, ¿Sí? que le está dando calor a un extremo de la barra, ¿Sí? Entonces, la solución todo el mundo sabe que es de esta forma y la pregunta es, ¿Cuál es la relación entre la fuente y la temperatura de la barra? Pues resulta ser, uno hace las cuentas, que la relación es esta y aparece una integral de Riemann-Lubil respecto de la fuente que está administrando calor al extremo de la barra. Es un poco peculiar eso, ¿No? Bueno, los desarrollos han sido muy, muy, muy vastos, empiezan desde acá, no voy a hablar mucho de esto, quisiera brincarme todo esto, bueno, una línea del tiempo del cálculo fraccional, vean todo, desde el mismísimo Newton y Leibniz hasta los padres de referencias actuales como Quilbas y todos los que están aquí al final en las décadas de los cincuenta, ¿Sí? Eso es este lo hizo un journal de cálculo fraccional que está aquí es el Fractional Calculus and Applied Analysis, ¿Sí? Este, en concreto las definiciones pues la de Riemann-Lubil ya es, digo, la integral de Riemann-Lubil se escribe así como una integral singular, ¿Sí? de la función por este kernel, ¿Sí? Aquí, esto es la función gamma, el operador de la diferenciación como les decía era la derivada de la integral de Riemann-Lubil, la derivada de Riemann-Lubil se escribe así, uno sobre gamma de n menos alfa de la derivada enésima de la integral de Riemann-Lubil, ¿Sí? La derivada de Riemann-Lubil no fue la única derivada que se creó, después Caputo, Michael Caputo en el sesenta y siete propuso su derivada y si la derivada de Riemann-Lubil es la derivada de una integral de Riemann-Lubil la de Caputo es la integral de una derivada entera multiplicada por un kernel de tipo potencias como aquí. Todo esto se puede hacer muy informal para funciones en L1 para las absolutamente continuas, etc. ¿Sí? Más tarde, en 2015 apareció una nueva derivada conocida como derivada personal de Caputo y Fabricio aquí en Ikerra él es exponencial, vean. Estas son más de Fourier directas y de Laplace son conocidas, las transformadas inversas, algunas relaciones de las transformadas integrales de Laplace y de Fourier con los superadores de Riemann-Lubil y de Caputo algunas funciones especiales. Todo esto es como referencia, ¿Sí? Existe otra derivada en 2016 que se llama como derivada personal de Tangana Baleano, ¿Sí? Que vean aquí también es la derivada entera aquí hay un error, esta F no va aquí, ah, no, sí está bien, perdón, 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 la derivada entera de la función R multiplicada por esta función de Mittagler que ya pasó muy rápido, pero nos regresamos y tienen inquietud de ver más precisamente, ¿Sí? Entonces vean, hasta aquí tenemos las derivadas de derivadas fraccionarias se puede clasificar en derivadas perdón, en operadores interno diferenciales que son integrales de derivadas de funciones multiplicadas uno, cierta Riemann-Lenbiri de Caputo por un kernel que es de tipo ley de potencia, así que es singular y otras que son con kernels no singulares como la de Caputo que está multiplicada por una exponencial o la de Tangana-Baleano que está multiplicada por una función de Mittagler que tampoco es singular, ¿Sí? Entonces se puede transplicar en singulares y no singulares y bueno, hay muchas, hay una fauna enorme de derivadas de orden fraccionario La derivada fraccional de Tangana-Baleano en el circuito también se puede escribir como una suba infinita y se prueba en este artículo que convergen uniformemente y localmente para cualquier orden de la derivada fraccional y F que satisfaga las condiciones de la definición que era que F esté no lo puse aquí pero, ah sí, aquí, por ejemplo que F esté en esta clase. Algunas identidades de la transformada de la plaza con la de la tangana en el circuito caputo etcétera. Ok. Entonces mezclamos la transformada de, el método de la transformada unificada y las ecuaciones diferenciales de orden fraccionario y entonces se considera el siguiente problema. Tengo la ecuación de advección difusión en semi recta pero con derivada temporal de lado izquierdo de orden fraccional. ¿Cuál derivada elegí para este lado? Pues la derivada de la tangana en el sentido de caputo. Nuevamente inicial y tengo una condición de Dirich. ¿Sí? Alfa está entre 0 y 1 en orden de la diferenciación los parámetros A y B son constantes no negativa este no no cero y se va a suponer que el límite de U cuando X va infinito es cero para todo T. Entonces ¿Cómo resolverlo a través de la transformada unificada? Bueno el paso esencial es el siguiente transformar a partir de la transformada de focas yo derivo con respecto al tiempo ¿Sí? Pero derivo en el sentido de tangana valerá en el sentido de caputo. Entonces bajo ciertas condiciones yo puedo intercambiar la derivada con la integral un tipo de regla para derivar integrales que dependen de un parámetro de la forma de Leibniz ¿Sí? Y entonces este ay perdón yo sustituyo que aquí me parece la ecuación diferencial del lado izquierdo de la ecuación de difusión de advección de difusión fraccional por su parte derecha ¿Sí? Y este y hago una integración por partes y obtengo esto ¿Sí? Después de hacer la integración por partes obtengo la ecuación 45 esta y entonces aquí yo tengo derivada de la menor valerosa de Caputo aquí es perdón me equivoqué y de este lado tengo este este coeficiente ya está la familia de ecuaciones que dependen del parámetro acá y mi condición de Neumann digo de Dichler y mi condición de Neumann entonces lo que sigue ahora es como yo ya sé sacar la transformada de la plaza de la derivada tangana de Caputo pues la aplico entonces después de aplicarla obtengo este monstruo y después de simplificaciones y del uso de ciertas identidades obtengo que la solución de la solución de la ecuación de difusión de advección fraccionario si en el espacio de Fourier toma esta forma muy complicada ¿no? en donde lambda de K y gamma de K tienen estas formas nuevamente defino estas cantidades que son las transformadas si recuerdan ya eran transformadas solamente de la exponencial por la función que era el dato de Dirichlet aquí ya no es tan fácil aquí ya aparece todo esto y la transformada del dato de Dirichlet que aquí está por todo eso entonces con estas definiciones yo reescribo mi ecuación de este monstruo como la ecuación 52 que está en azul esa es mi relación global para la ecuación de advección de difusión fraccional aplico transformada de Fourier inversa si y entonces recuerdan que seguían el paso en el método de transformada unificada de formar la integración sobre toda la recta a una curva en cierto dominio del plano complejo ¿cierto? pues se hace si se hace un análisis aquí el dominio es esta cosa enorme si aquí está la curva el dominio y la curva si para ese valor de esos de los parámetros si además se puede probar que las integrales convergen absolutamente si y usando algunos resultados teóricos y por el lema de yordán yo cambio mi contorno que era toda la recta real por la frontera de mi dominio omega si y entonces ya estoy casi en la forma de resolución salvo que tengo todavía una dependencia sobre el dato de no hay más que no conozco pero ¿qué más se hace en el método de la transformada unificada? pues las simetrías bueno aquí no son las simetrías de la relación de dispersión aquí van a ser las simetrías de otras funciones si resulta ser que esta transformación que está aquí si este deja invariantes a estas cantidades si por lo tanto yo puedo yo puedo cambiar mi relación global que les di allá por esta que está aquí y nuevamente ya que tengo esta despejo mi dato de no hay más si aquí está y es este monstruo feo es complicado lo sé se sustituye en mi fórmula de la solución y obtengo esto pero tengo esta basurita todavía ¿sí? pero recuerda de los ejemplos anteriores resultaba que la integral sobre el contorno del dominio en cuestión de este tipo de integrales pues se anulaba ¿no? y lo mismo pasa usando el teorema de Cauchy y el león de Yardán se anula ¿sí? y lo escribo y entonces la solución a la ecuación de agresión de fusión de orden fraccional es estudiante y está dada en cosas en términos de cosas conocidas ya aquí está el dato de Dirichlet otra vez dato de Dirichlet todo esto es conocido hablando de K aquí arriba también todo esto es conocido por lo tanto esa es la forma de la solución ¿sí? y con un poco de esfuerzo y haciendo algunas manipulaciones pues uno prueba que la solución de la ecuación de agresión de fusión de orden fraccionario en semirrecta con datos de Dirichlet se escribe en forma de unas funciones de K a mí me encanta eso pero en la práctica ok van a decir bueno si eso está muy bonito pero a ver dame un ejemplo pues sí les doy un ejemplo muy muy artificial voy a tomar como dato inicial esto y como condición de Dirichlet esto te oscila entonces resolver este tipo de integrales de forma ya en la práctica numérica no es sencillo ¿sí? y pues aquí con mi grupo de trabajo se ha podido hacer ¿sí? el doctor Javier es muy muy bueno en esto y él nos ha ayudado bastante ¿sí? aparte de de todo el análisis teórico también este él domina muy bien toda esta parte pues producimos estas curvas ¿sí? que es U de X coma T contra T para X igual a 10 ¿sí? y diferentes valores de el orden de diferenciación punto 5 punto 8 y justamente 1 ¿sí? entonces pues está bien al menos si obtuvimos algo y eso fue de U U de X coma T perdón T contra U de X coma T las curvas contra de U de U de X contra U de X coma T son las siguientes lo mismo tengo mi dato inicial así mi condición de de así pero así y las son las curvinas para varios valores de el orden de diferenciación alto ¿sí? ahí está es muy complicado con una máquina más o menos no tan robusta hacer estas gráficas pero bueno bajadores y estiroles y con pocas de tecnología aquí pues lo vamos haciendo ¿sí? ok otros trabajos usando el método de transformar y unificada fue que publicaron en 2019 y yo encontré soluciones fundamentales a la ecuación de Fresnel fraccional en semiracto lo pueden descargar y ahí explico más en detalle todo esto del método para la ecuación de Fresnel de orden fraccional pero ahí considero la derivada de Riemann-Lubil respecto de la variable espacial es muy interesante porque termino resolviendo ecuaciones de Schrödinger fraccional para tiempos imaginarios y las cuentas salen muy bien y está digo no es porque yo lo haya hecho pero traté de ser lo más sintético pero a la vez claro en la aplicación del método bueno problemas en 2D de interfaz matemáticamente no sé si todavía tenga tiempo este y adelante adelante Marco pues vamos a tener vamos a definir un problema de interfaz esto ya está hecho de antemano se los digo y vamos a considerar el problema de flujo de calor a través de dos paredes o de una o de dos barras semi-infinitas vamos a pensar que son barras semi-infinitas porque es uno D mi primera barra tiene una cierta composición que o cierto tiene cierta composición cierto y eso desemboca en tener un coeficiente de este como se llama el coeficiente de el coeficiente que acompaña a la ecuación de difusión se llama este coeficiente de bueno este coeficiente ahorita me acuerdo pero ese coeficiente varía dependiendo de la composición del material y aquí yo estoy suponiendo que es sigma dos y del lado izquierdo estoy suponiendo que es sigma uno y son diferentes ¿sale? entonces tengo dos ecuaciones de difusión con ese coeficiente de difusión sigma uno del lado izquierdo y sigma dos del lado derecho ¿sí? entonces un problema de interfaces buscamos funciones u1 y u2 u1 definido del lado izquierdo para todo tiempo y u2 para el lado derecho para todo tiempo ¿sí? que satisfagan las ecuaciones diferencias parciales de difusión una del lado izquierdo y otra la derecha como estaba ahí en el esquema ¿sí? con condiciones iniciales así ¿sí? está bien para el lado izquierdo el lado derecho ¿sí? con condiciones asintóticas así ¿sí? ¿sí? que cuando x va a menos infinito tiene cierta constante cuando x va a más infinito tiene cierta constante ¿sí? y son positivas y las condiciones de continuidad en la interfaz la interfaz aquí es nada más este punto son problemas en una dimensión la interfaz es el origen ¿sí? ¿cuáles son esas ecuaciones de cuantidad? bueno que u en el punto x para todo tiempo debe coincidir por eso es una una condición de cuantidad con u2 en cero para todo tiempo y lo mismo con sus derivadas ¿sí? en el origen y la derivada con respecto a la orilla espacial para todo tiempo aquí los superíndices los estoy tomando no como derivadas sino como ecuaciones de difusión en el lado izquierdo ¿sí? y en el lado derecho entonces si uno define una función v super 1 y v super 2 que no es más que restarle el gamma 1 que era la condición asintótica y para v2 restarle a u el gamma 2 pues entonces v1 y v2 satisfacen el problema 65 ¿sí? ahí están mis dos ecuaciones ecuaciones de difusión del lado izquierdo ¿sí? del lado derecho mis condiciones asintóticas ahora dicen que cuando x va más infinito es cero cuando x va más infinito es cero es obvio de la definición de arriba ¿sí? y mis condiciones de frontera se vuelven estas ¿sí? perdón mis condiciones de continuidad son estas ¿sí? entonces pregunta ¿cómo resolvemos esto? bueno pues resuelta ser que también hay un método de la transformada unificada vectorial todo lo que les expliqué a estos datos solo es para el caso escalar ¿sí? existe el método entonces usando los mismos pasos con modificaciones estándares porque ya es el método de transformada unificada de forma vectorial pues uno encuentra que la solución del problema de interfaz para la ecuación de difusión en una barra con dos dos tipos de composiciones uno este tanto del lado izquierdo como derecho tiene esta forma la U para el lado izquierdo es esto ¿sí? y otra vez tiene las mismas representaciones integrales sobre ciertos dominios de menos y de más ¿sí? y la U2 que es la del lado derecho también para las fronteras de ciertos dominios de más etcétera ¿sí? no puse los dominios por razones de espacio pero este vamos es la misma la misma idea y el mismo análisis ¿qué se requiere hasta aquí todo esto? simplemente saber la realidad compleja y hacer un análisis muy microscópico muy quirúrgico de las situaciones que se plantean de cada problema de valor inicial de frontera que se presenta y en particular para los problemas de interfaz ahorita con estas condiciones pues muy simples de continuidad hacer un análisis muy muy detallado pero es posible resolverlo entonces el siguiente paso pues es un problema de interfaz para la ecuación de difusión la advección de difusión pero de orden transaccionario y eso es lo que está haciendo un estudiante de licenciatura otra vez tengo esta ecuación de difusión de difusión 1D y la voy a tratar de resolver en dos dominios el mismo caso que el anterior en la parte izquierda de la recta real y en la parte derecha de la recta real y otra vez buscamos soluciones aquí me equivoqué digamos soluciones que satisfagan estas ecuaciones si con estas condiciones iniciales con estas condiciones asintóticas y con las condiciones de con estas condiciones de continuidad en la interfaz x igual a c la forma de resolver esto pues otra vez es usar el método transformado y obtener espero que pronto la solución que tal vez no varíe mucho de esto yo pienso que no va a variar mucho de esto pero lo que si va a ser muy complicado es que si recuerdan cómo era cómo se dice se nos complicó un poco el dominio acá vean omega cómo se nos complicó pues para ya el tema de interfaz va a ser un poco de esfuerzo pero creo que si va a salir entonces hasta aquí quiero terminar porque no creo que ya haya más tiempo pero si tenemos avances no quiero abusar más ya de su paciencia al final solo di una breve un repaso muy breve de los problemas de interfaz pero lo que si me interesa es que se lleven la idea o al menos el sabor de que hay otras transformadas integrales que ahorita se pueden mezclar muy bien lo mismo se puede mezclar la plaza de Fourier con las ecuaciones diferenciales de orden fraccional y se fijan muy bien tengo muchos artículos con mi grupo acá donde hemos usado esa técnica dual de la transformada de la plaza Fourier pero aquí son problemas en semirrecto el método de la transformada unificada también se puede aplicar para problemas en dominios acotados es decir en intervalos y también es bastante apasionante sobre todo llevar esto al caso fraccionado que hay muy pocos trabajos ok pues eso es lo que quería platicar eso muchas gracias agradecemos mucho marco por la plática que nos has impartido y bueno antes de de hacer preguntas bueno por mi parte voy a dejar el espacio para los demás tienen preguntas para el profesor marco o preguntar adelante roberto marco como como se como se observa ya en la solución como se observa lo que ocurre en la interfaz si tengo simulaciones y de hecho yo quería meter eso pero aquí ocurrió una situación muy especial con un estudiante le platico que nosotros resolvimos un problema de interfaz para la ecuación de Clay Gordon entonces tenemos dos ecuaciones de Clay Gordon con dos masas distintas una de la izquierda y una de la derecha y una ecuación de Clay Gordon uno dimensional sé que eso es muy idealizado pero lo resolvimos con el método de la transformada unificada es cierto la ecuación de Clay Gordon es una ecuación que tiene segundas derivadas en el tiempo pero podemos llevar eso a un sistema que es que tendría una derivada con respecto al tiempo introduciendo un vector entonces resolvemos los problemas de interfaz a través del método de la transformada unificada y hicimos un ejemplo igual también hipotético con ciertas condiciones iniciales aquí ya va a haber una posición en la velocidad con ciertas condiciones sintáticas y entonces tratamos de hacer las gráficas y justamente ver qué pasaba en la interfaz y si tenemos las onditas pero ya no exploramos tanto qué pasa si pusimos condiciones de interfaz en el origen pues continuas debería ser continua ¿no? qué significa eso para la ecuación de Klein-Gordon pues no lo sé ¿no? porque tenemos dos partículas con masas diferentes ¿no? pero ya lo intentamos e intentamos también explorar con un ejemplo muy de juguete este para la ecuación de Klein-Gordon por eso y aquí en este caso ¿sí? y en este caso por ejemplo para la ecuación de adversión difusión este el problema incluso clásico no hemos hecho las grafitas pero ya tenemos las cuentas ¿sí? pero sí se pueden hacer este varios experimentos numéricos con nuestras fórmulas o sea aquí aquí este a pesar de haber parece que este usamos un músculo grande para para encontrar soluciones con un método quizás muy muy complicado no me atrevería a decir que es sofisticado y y imprimimos mucho músculo al final el producto nos permite hacer simulaciones numéricas relativamente sencillas para nosotros cosa que no sucede con otras técnicas casi siempre se tiene la forma de la solución pero cuando pasa uno a las simulaciones a las implementaciones se rompe hay muchos problemas numéricos aquí tiene esa fortaleza este método y si por supuesto este ha habido pocos este estudiantes que se han metido o se han atrevido a a los problemas de interfaz este la mayoría de las cosas pues las he hecho yo este ahorita con un poco de ayuda de mi postdoc de mi postdoc este ya las he retomado porque ya tengo un brazo más pero este pues no son las únicas condiciones de continuidad en este caso en el origen y pues debería ser continua o cambiar no sé de perfil o este o afectar un salto por ejemplo en la ocasión de que me engordo no sé tengo las 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 imágenes que son de esos este y tengo los los trabajos este de ese estudiante fue mi estudiante este yo le dirigí la tesis pero al final este pues es como novia de rancho ¿no? me dejó vestida y alborotado y se fue ¿no? Bueno pues sí es buena pregunta profesor bueno gracias sí alguien más que tenga preguntas bien este Marco al inicio mencionaste como motivación la aplicación a lo a lo de en las partes mencionaste la ecuación de Schrodinger en potencial constante a trozos en esta parte tienes un ejemplo de sí sí bueno no es mío este como les dije que este teorema este ya estaba hecho ¿no? y ve aquí te pongo la referencia este ¿sí? puedes buscar ahí y ahí no solo está resuelta la ecuación de división que ahorita te acabo te acabo de 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 enseñarles sino que también está resuelta la ecuación de Schrodinger con potencial con potencial a trozos escrito como un problema de interfaz y es muy interesante este porque lo hacen pues muy claro ¿sí? y otras ecuaciones incluso hay ecuaciones este de difusión resueltas sobre gráficas también en ese artículo ¿sí? la ecuación de 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 me parece que también está resuelta ahí como un problema de interfaz y mira es de 2015 ¿no? esto esto se hizo un boom allá y poca gente se ha subido a ese autobús ¿no? todo esto ha sido clásico fraccional no han hecho nada pero este si quieres detalles yo ya lo hice bueno a menos que se haga fraccional porque ya está hecho ahí ¿sí? para la ecuación de Schödinger ¿sí? sí, sí, sí pero sí ya está hecho ahí de hecho todo esto fue producto de la investigación doctoral de esta muchacha Elizabeth ¿sí? y él es él es el asesor ¿sí? pero sí esta es la referencia que yo les recomendaría si quieren respecto a la ecuación de Schödinger y otras ecuaciones ¿no? que ahí aparecen ¿y hacen el análisis en la interfaz? sí yo creo que yo creo que sí dicen algunas palabras pero no hacen simulaciones ah no hacen simulaciones no, no, no aquí nosotros sí le estamos dando ese plus ¿no? ellos no son no conocen el análisis numérico no tienen sí últimamente ya últimamente ya se han pues todos necesitamos siempre ayuda de todos lados ¿no? y ya han formado un grupo donde sí ya han hecho este simulaciones y han hecho este ya gráficas y todo creo que sí hay algunas gráficas ahí pero para problemas en un dominio finito ¿sí? en particular para la ecuación de Schödinger no recuerdo si si ponen ahí este de hecho su potencial de otros dos no es más que un potencial de escalón ¿sí? varios escalones le ponen y yo creo y yo creo que sí con la solución este ahí escrita se puede hacer el análisis ¿no? este ver qué pasa y otra cosa pues ya sería ver la simulación ¿no? y ver qué pasa en las interfaces que son los saltos ahí en el potencial ¿no? sí sí eso eso sería una tesis de licenciatura ¿no? poder hacer un chavo eso que entienda el método y que se hagan las simulaciones y pues son los dibujos ya ahora con toda la tecnología pues bonitos oye todos estos links que compartes aquí ¿me los podrías mandar por correo para ponerlos después que suba tu plática en la parte de abajo? sí de hecho te mando la plática completa y mira algunos tienen el link como este ah bueno si me puedes mandar la plática y ya corto los links salvo errores que ahorita acabo de ver la voy a comprar muy bien siempre se van a pasar perdón por esos errores pero sí yo te la paso sin problema y quien quiera del público que asistió les agradezco su paciencia se las puedo compartir no tengo problema te agradecemos mucho bueno pues damos por terminado el seminario de análisis de esta parte nuevamente te agradecemos Marco por tu espacio y por la plática que nos has otorgado y esperamos prontamente tenerte de vuelta en este seminario entonces si gustan abrir sus cámaras para saludar al profesor Marco pueden hacerlo y ya nos despedimos no tengo cámara pero pues muchísimas gracias Marco por la plática no gracias por invitarme ojalá ya se acabe este dicho y colaboremos más en vivo y de todo color gracias Marco